Estamos conversando hoy que es viernes sobre el cumplimiento de las metas y aquí nos acompaña el señor Calderón por cierto hablando de metas y en los deportes como en la gerencia hay muchos puntos de coincidencia el otro día yo estaba evaluando el tema por ejemplo de los pitchers y las diferentes situaciones que tienen a lo largo y dependiendo del conteo que lleven y es una especie de torta en términos gerenciales y matemáticos que va cambiando en función del número de outs del número de bolas que haya lanzado de cuántos jugadores tiene en base y frente a quién está pichando entonces ese mismo tipo de situaciones las enfrenta un gerente todos los días y igual que un pitcher necesita evaluar qué está pasando e igual que un pitcher necesita un equipo que lo ayude en la conducción de un juego entonces hoy siendo viernes es importante que tú evalúes qué pasó en tu semana en si realmente cumpliste los objetivos de la semana y que pienses sin ser conformista en cómo cumpliste esos objetivos que seas humilde y sin complejos para asumir las cosas que no pudiste cumplir pero que apliques disciplina en la planificación el día de hoy para lo que vas a hacer la semana que viene y fíjense una cosa la disciplina es algo que tiene que practicarse yo les invito ya que hemos tocado el tema del deporte a que comencemos con la disciplina física ese es el primer punto por el que debes comenzar y no lo dejes para el lunes es necesario que comiences hoy viernes porque realmente el éxito de la próxima semana reside en la planificación que puedes hacer hoy y te vayas tranquilo el fin de semana a descansar porque es necesario descansar miren, quien no descansa el fin de semana o no descansa en las noches eleva el nivel de riesgo de su emprendimiento de su empresa de su departamento del cargo que ejerza porque él aumenta el riesgo de que te equivoques aumenta el riesgo de que ocurra algo negativo entonces el descanso es vital el fin de semana es para descansar vete para la playa piensa aplique el ocio creativo para que el lunes llegue activado con un plan llegar el lunes al lunes con un plan o sea, hoy es viernes de planificación son las 4 y 22 de la tarde aquí en Caracas, Venezuela bueno, que planifiques dos horas o tres horas lo que vas a hacer la semana que viene a las 6 de la tarde pues él te celebra tranquilamente el viernes pero ya tienes un plan para la semana que viene entonces debemos ser conformes pero sin conformismo humildes pero sin complejos aplicar la disciplina la disciplina física la disciplina mental la disciplina de la planificación aceptar los cambios aprovechar los cambios aumentar la autoestima en estos momentos tienes que aplicar estos consejos sencillos que estamos dando aquí en Gerencia para todos que resume el tanque de pensamiento que hemos construido con nuestros seguidores a través de arroba Gerencia a todos queremos también saludar a nuestra página web hermana a xgnfintank.com el tanque de pensamiento que suministra información de expertos y podemos compartir eso otra vez también de la página web gerenciaparatodos.com entonces disciplina para que tengas la fuerza espiritual física superior para cumplir los planes de la semana que viene para eso es el viernes sábado y domingo a descansar vámonos para la playa ya regresamos aquí en Gerencia para Todos Gerencia para Todos